Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y hoy amigos y amigas vengo con una filtración sobre R6 sobre el futuro de R6 que cambiará pues prácticamente todo el juego Que la verdad es muy pero que muy importante y por eso estoy haciendo este vídeo Antes de todo quería decir de que por supuesto si dejáis un like y una suscripción se agradece muchísimo ¿Por qué? Porque iré enseñando más cositas sobre el futuro de Rainbow Six a lo largo de esta semana Por supuesto quería dejar claro de que esto que vais a ver en el vídeo de hoy es una filtración Una filtración que ha subido una persona muy pero que muy fiable que anteriormente ha filtrado más cosas sobre Rainbow Six Y que prácticamente todas las que ha filtrado han acabado llegando al juego de manera oficial Pero sí que es cierto de que esto lo tenéis que coger con pinzas ¿Por qué? Porque aparte de que es muy temprano, aparte de que no hay una fecha Sí que es cierto que todo esto puede cambiar y que puede salir de una manera diferente a como lo esté enseñando a día de hoy O a lo que comentemos a día de hoy ¿No? Así que bueno una vez dicho esto también quería comentar de que el ganador del sorteo del Battle Pass de esta temporada Vector Glir que estoy haciendo, bueno que he hecho, que ha durado 7 días Que termina hoy justo día 21 cuando estéis viendo este vídeo Habré dado el ganador en mi Twitter ¿Vale? Aquí en mi Twitter habré dado el ganador Como digo lo tenéis por ahí y como digo lo quería dejar dicho para que todo el mundo aquí en Youtube lo supiese ¿Por qué? Porque principalmente ya he grabado vídeos anteriormente y a lo mejor lo he comentado sin darme cuenta Porque no sabía cuando iba a publicar esos vídeos y a lo mejor lo digo Pero como digo hoy día 21 es cuando terminaba el sorteo, ya no se puede participar Y el ganador lo habré dado en mi Twitter así que lo tenéis por ahí A ver bueno para comentar esto vamos a ir a lo importante Como bien podéis ver en pantalla amigos, amigas, en general más retroceso menos aleatoriedad Como dice aquí una persona, un filtrador que como digo ha filtrado muchísimas cosas en R6 Anteriormente y básicamente lo que comenta es que el retroceso en todas las armas de Rebus X va a cambiar Como bien podéis ver es que en esta imagen, no me gusta poner esta imagen porque se ve un poquillo No se ve del todo bien ¿Vale? Pero en esta imagen que él sube Si que es cierto que se ve muchísimo mejor A día de hoy el retroceso que tenemos es un retroceso con un patrón no tan lineal No tan difícil de controlar, a lo que me refiero con esto es que a día de hoy no hay un arma Tipo todas las armas de R6 no tienen como un retroceso base No tienen como un retroceso, como un patrón de retroceso que tú aprendas desde un inicio Que empiezas a jugar con ese arma hasta que aprendes a utilizarla y conoces el retroceso que tiene Como por ejemplo en CSGO, como por ejemplo en Valorant con diferentes armas como la Vandal, el AK Y ese tipo de cosas ¿No? Bueno pues en R6 digamos que no había un retroceso tan lineal No había un patrón de retroceso que tú podías estudiar desde siempre Y por lo que parece Ubisoft está trabajando en un nuevo retroceso más lineal Pero Ubisoft en lo que está trabajando es en un patrón de retroceso para todas las armas ¿Vale? Y que nosotros estudiemos, aprendemos, aprendamos, perdón, a utilizar ese patrón de retroceso Y en este caso sí que tengo una dificultad ese arma Porque a día de hoy digamos que no la tiene ¿Vale? O que es más fácil utilizar Lo importante y lo que sí que es cierto que a mí me gusta muchísimo Es que ahora cada arma con esto que estáis viendo aquí tendrá su retroceso Su retroceso que tendrás que estudiar, que tendrás que practicar para aprenderlo Es decir, no tendrá un retroceso tan aleatorio como tiene a día de hoy Sino que el retroceso que tenga será mucho más preciso, mucho más lineal si lo sabes controlar ¿Me entendéis? Tipo, a lo que me refiero es eso A lo que me refiero es que a día de hoy, como bien estáis viendo en esta foto Es que tenemos un retroceso, un patrón de retroceso en todas las armas Digamos, un poco más aleatorio Lo que es un poco más aleatorio Y lo que quiere hacer Ubisoft es en este caso poner un patrón de retroceso más lineal para todas las armas Es decir, que cada arma tenga un retroceso Y que tú, para usar ese arma, tengas que primero saber utilizarla A día de hoy hay armas que muchísima gente sabe utilizar desde el momento 1 Desde el minuto 1, de hecho Rainbow Six yo creo que siempre ha sido un shooter Digamos, no muy difícil de aprender en el sentido de las armas Me estoy refiriendo Una persona que acaba de empezar a jugar Rainbow Six Puede... es capaz de controlar cualquier... prácticamente cualquier arma Que haya dentro del juego Así que es cierto que hay armas que tienen un retroceso más agresivo Como puede ser la... 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 la vector iba a decir La Scorpion de Ela, como puede ser las fanas de Twitch Ese tipo de armas que tienen un retroceso más agresivo Pero digamos que es aleatorio ¿Entendéis? Vosotros, el retroceso de la Scorpion de Ela ¿Cómo es el retroceso de la Scorpion de Ela? Es muy aleatorio Llega un punto en que es aleatorio Bueno, pues con este nuevo sistema de retroceso para todas las armas Eso de... esa... Ese... ese... ese random Ese... ese retroceso aleatorio que tiene ese arma Ya no estaría Es decir, sería un retroceso mucho más lineal que tú Lo podrías llegar a... literalmente a aprender muchísimo Y ser un arma muy pero que muy lineal Comparado con lo que es a día de hoy Literalmente un láser, ¿no? Es difícil, por supuesto Pero al final Quien sepa utilizar mejor un arma Será, en este caso, mejor jugador Que una persona que sea su primera partida jugando con ese arma Es decir, a día de hoy cualquier persona con la Scorpion de Ela Puede jugar y se puede hacer una ronda pues 3, 4 bajas Sin embargo, con este nuevo sistema de retroceso Digamos que es más complicado ¿Por qué? Porque el arma al tener un patrón Y tú al no saber ese patrón Ese arma se te va a hacer mucho más difícil que controlar Que a día de hoy Sin embargo, la persona que conozca ese patrón Sabrá utilizarla muchísimo mejor que tú Y esa diferencia de jugador a jugador Se notará muchísimo más Yo, esto, sinceramente Me parece una completa barbaridad Me gusta muchísimo Y creo que va a ser algo muy pero que muy top Me gustaría verlo con más armas Me gustaría ver Sí que es cierto que aquí La imagen esta lo dice perfecto Y en este caso dice el cambio perfecto, la verdad Pero sí que es cierto que Me gustaría verlo con más armas Con la SMG-11 Con otras armas, ¿no? Para ver cómo es el retroceso Pero a mí que cada arma tenga un patrón diferente Me gusta y mucho Y que a día de hoy No tengan ese retroceso tan aleatorio Que tienen algunas armas en X momento ¿No? Entonces la verdad que es simplemente eso Quería comentar este cambio Que de momento no se sabe fecha De momento no se sabe si llegará para este año 7 Para esta temporada Vector Glade Para las dos siguientes temporadas que vienen Para este año 7 No se sabe cuándo vendrá Lo que sí se sabe Es que están trabajando en un nuevo retroceso Para todas las armas En Rainbow Six Como bien dice aquí Mi colegoncio Y la verdad Esto me motiva mucho Tipo es algo que me gusta Es algo que me gusta Y que tengo unas ansias por probar Tremendas ¿Por qué? Porque desde el primer momento Quien vicie más Perdón Quien aprenda El retroceso del arma Más rápido Será El que mejor juegue O el que mejor La utilice Y eso A la hora de un 1 para 1 Se nota Y mucho Así que nada gente Simplemente quería comentar este cambio Que como digo No sabemos cuándo vendrá Pero llegará A Rainbow Six O por lo menos Están trabajando en ello No se sabe si llegará No se sabe si se quedará En un intento D Pero lo que sé si sabéis Que están trabajando En un nuevo retroceso Y esto me parece increíble Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo La exubrección se agradece Simplemente era un vídeo Para comentar esto La verdad Me ha alargado muchísimo Tenía pensado Jugar una partida incluso Pero bueno Como me ha alargado tanto Explicándole y demás Y hablando sobre el tema Que sinceramente me parece la polla Pues Lo dejamos aquí ¿Vale? Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.